Llegamos al factor 7, investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Y aquí tenemos tres estándares. El estándar 22, gestión y calidad de la I más D más I, realizada por los docentes. El programa de estudios gestiona, regula y asegura la calidad de la I más D más I, realizada por los docentes, relacionada al área disciplinaria a la que pertenece en coherencia con la política de la I más D de la universidad. El programa de estudios debe contar con un área y personal idóneo, competente para la gestión de la investigación, en el apoyo en la formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos I más D más I, las publicaciones, la divulgación, desarrollada por los docentes y fomenta la participación de los estudiantes. Otro criterio es que el programa de estudios debe medir el impacto que tiene la investigación en el logro de los propósitos del programa universidad, es decir, evaluación de los resultados de las investigaciones en el desarrollo del país. El programa de estudios debe articular la I más D más I con responsabilidad social, eso está en relación con el estándar 12, con las líneas de investigación en coherencia con el proceso formativo, formación integral, logro de competencias y objetivos educacionales. Las líneas de investigación responden a la identificación del tipo de conocimientos que se debe producir para que realmente propendan al desarrollo integral del entorno, que incluyan mecanismos de aplicación de los resultados de la investigación y que reflejen las necesidades reales que se pretende cubrir. El estándar 23 es la I más D más I para la obtención del grado y título. El programa de estudios asegura la rigurosidad, pertinencia y calidad de los trabajos de I más D más I de los estudiantes conducentes a la obtención del grado y título profesional. El programa de estudios debe contar con un mecanismo que asegure la calidad de los trabajos de la I más D más I de los estudiantes para la obtención del grado y título. El programa de estudios debe actualizar sus líneas de investigación que tengan en consideración los propósitos del programa, que enfrenten problemas cruciales, solucionen problemas locales, sea interdisciplinaria, de relevancia global y sea consecuente con sus hallazgos, métricas de impacto en el desarrollo del país. El programa de estudios debe establecer el modo en que las normas para desarrollar la investigación formativa por los estudiantes se cumplan. Y el tercer estándar, que sería el 24 del modelo, es publicaciones de los resultados de la I más D más I. El programa de estudios fomenta que los resultados de los trabajos de I más D más I realizados por los docentes se publiquen, se incorporen a la docencia y sean de conocimiento de los académicos y estudiantes. Criterios a cumplir El programa de estudios debe evidenciar presupuesto para la publicación de los resultados de la I más D más I en revistas indesadas de calidad, así como registros de propiedad intelectual. El programa de estudios debe alentar la incorporación de los resultados de la investigación en el proceso formativo, es decir, incluirlos en los sílabos. La actividad publicación debe complementar a las labores de enseñanza. Luego tenemos otro factor, el factor 8, responsabilidad social universitaria. Tiene dos estándares. El estándar 25, responsabilidad social. El programa de estudios identifica, define y desarrolla las acciones de responsabilidad social articulados con la formación integral de los estudiantes. Aquí la clave es que esa responsabilidad social hay que articularlo con la formación integral de los estudiantes. Criterios a evaluar El programa de estudios debe evidenciar un presupuesto para las actividades de responsabilidad social. Elaborar un plan de trabajo para abordar la responsabilidad social dentro del programa de estudios. Considerar los siguientes aspectos, objetivos, estrategias, actividades a realizar, entre otros. El programa debe desarrollar mecanismos para que los resultados de las investigaciones propendan al desarrollo integral del entorno, sean aplicables en las necesidades sociales que se pretende cumplir. Y el estándar 26 es implementación de políticas ambientales. El programa de estudios debe evaluar el impacto ambiental que genera el manejo de residuos sólidos, residuos peligrosos, políticas ambientales y monitoreo, en base a las actividades cotidianas para determinar acciones e implementar mecanismos, actores, recursos, etc. El programa de estudios debe incorporar el enfoque ambiental como una competencia genérica en el plan de estudios. y las acciones de mejora para las políticas ambientales del programa de estudios deben tomar en cuenta lo que establece el Ministerio de Educación, MINEDU, el Ministerio del Ambiente, MINAN, el Plan Nacional de Educación Ambiental 2015-21, planea, que sugiere varias actividades a trabajar. Esto es lo relacionado entonces a los estándares de la responsabilidad social universitaria. Gracias.